El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca y la Policía de Tránsito aún sin convenio firmado. Un inspector administrativo es quien atiende los accidentes que se presentan. Varios son los departamentos del país que se encuentran sin el convenio entre la Policía de Tránsito y Transporte y los institutos de tránsito departamentales. Entre ellos se encuentra el departamento de Arauca. Entendemos que hay un cambio de mando en la Policía Nacional y la dirección de tránsito de la Policía está al frente del general Salamanca. Nosotros a través del Comité Técnico de Autoridad de Tránsito hemos elevado la solicitud en virtud de lo que consideramos es un proceso administrativo y de trámite. La Procuraduría ha señalado y ha advertido que en efecto no debe mediar un convenio para que haya control, inspección y vigilancia. Sabemos de la buena voluntad que tiene el Comando del Departamento de la Policía Nacional. El director del Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca manifestó que el concepto jurídico es favorable y los documentos se presentaron a tiempo. Está en virtud a que el concepto técnico, a que el concepto jurídico fueron entregados de forma favorable. Además la documentación se presentó desde el 18 de junio, el 1 de agosto, se devuelven las comparenderas de carácter local. Por supuesto la inspección, control y vigilancia que no depende de un convenio. En el caso de la Policía de Carretera se sigue cumpliendo. Algunas ciudades han procedido a través de las resoluciones que autorizan al Cuerpo de Uniformados, hemos escrito a la Policía Nacional a ejercer el control. Hay quien señala y advierte de la razón por la cual no se procede a la colocación de guardas azules y es en ese entendido que entendemos que para proceder de esta forma se debe efectuar dicho trámite a través de los gastos de funcionamiento de las instituciones, que en el caso nuestro son bastante reducidos. Los accidentes de tránsito que se presentan en vías nacionales los atiende la Policía de Tránsito y Carreteras. Si el accidente se presenta en una vía nacional, insisto, no existe un convenio que medie para esta situación excepcional a través de las inspecciones, en el caso nuestro de la inspección de carácter local de tránsito al frente del profesional Jamel Ramos ha estado atendiendo el requerimiento cuando hay lesiones y estas se dejan a disposición de la Fiscalía General de la Nación, del ente acusador, para que se proceda de conformidad tal y como está señalado en la normatividad legal vigente. Los accidentes de tránsito que se presentan en el casco urbano del municipio de Arauca es atendido por un inspector administrativo y la policía apoya al funcionario de tránsito. El procedimiento básicamente responde a que el inspector efectúa el trámite de carácter administrativo. La policía de hecho ha tratado en la medida de sus posibilidades, con base en lo que dispone el comando de departamento, de contribuir, de ayudar, pero por supuesto la directriz nacional depende de la Oficina Nacional de Planeación de esta entidad, al frente de General Riveros, al frente de General Salamanca. El vínculo sigue en muy buenos términos, sabemos que muchas veces el tema es de carácter administrativo, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de la cúpula militar, el General Nieto ha recibido nuestras comunicaciones que por escrito hemos proferido, de manera tal que podamos proceder de conformidad de forma rápida, expedita y oportuna. El convenio entre el Instituto de Tránsito y Transporte y la Policía de Tránsito no se ha firmado por el cambio de la cúpula militar. ¡Gracias!